¿Cómo se llama usted? Yo me llamo el chef José Carlos Jarro Villavicencio ¿Y qué está haciendo ahí? Estoy haciendo... Bueno, mi nombre es Jimmy Pimentel ¿Y qué está haciendo? Yo me llamo Jenny Sí, ahí está el sartén, aquí está el aceite Este, el color del agua, como rojo, es porque la papa tiene almidón Almidón Y el almidón con el oxígeno se oxida Se oxida el almidón Entonces queda ese color Queda el color Esto es freír papas Es freír papas, esto es freír papas Es una olla con aceite y papas crudas con fuego Escucha cómo suena Yo estoy haciendo la parte más deliciosa del almidón Salchipapa ¿Por qué? Estos son papas y salchichas Esperando La primera semana Primera semana aquí en Ecuador Con papas fritas Que demoraron mucho Que se hicieron con mucho calor Ecuatoriano Amor 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 Amor